El crecimiento económico para este año la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal la había proyectado en 3,5%, es decir, tres puntos porcentuales inferior al año anterior, pero eso tampoco podría cumplirse. Las estimaciones, según el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, para el próximo año podría rondar entre 1 o 2%. Pero desde el 94 hasta la actualidad el crecimiento promedio de la economía ha sido de 4.3% anual, crecimiento promedio. El crecimiento que estamos proyectando para este próximo año, cuidado que ande en 1% a 2% de la economía. La inversión extranjera tuvo un crecimiento de alrededor 350 millones de dólares en 2007, pero esto no sería así este año debido a la inestabilidad social, generada por disturbios políticos que también ha creado el caos social en la capital. Tienen impacto, digamos, hay negocios que dejaron de vender y servicios que se dejaron de ofrecer. Si la inversión venía creciendo a 15% el año pasado o este año, más o menos, ¿verdad?, como promedio, yo creo que este año difícilmente va a superar el 5%. Un ejemplo de esa inestabilidad es el Hotel Hilton Princess, pues según esos días de celebraciones y de protestas por asuntos políticos, ha facilitado una baja en el nivel ocupacional, que en comparación con noviembre de 2007 era de un 80% y ahora es de un 60%. Y a eso creo que es más que todo en general en los hoteles capitalinos, ¿verdad?, de los grandes, pongámoslo, pero en el caso de estos son como 20 puntos. Según el gerente general de ese hotel, los turistas después de Centroamérica, quien más la ocupan son los norteamericanos, pero la mayoría de ellos han cancelado las reservaciones. Obviamente, proporcionalmente, se nos bajó el porcentaje, que nos afecta mucho más, es el viajero de Estados Unidos, o sea, de Canadá, norteamericano. Aunque en la nación se considera al turismo como un eje fundamental en el desarrollo de la economía, no se le ha tomado mucha importancia. Esto es por los días de tensión políticas. Continúa creciendo el número de visitantes, pero no necesariamente así el ingreso neto que estamos recibiendo. Algo ha ocurrido de que los ingresos del turismo se han estancado, ¿verdad? Es decir, han crecido muy, muy levemente. Y se lastima perder una buena imagen que tenemos en Nicaragua, de seguridad, por 10 días o por 8 días, a perder esa imagen positiva que goce todavía o disfruta todavía Nicaragua, porque la gente puede cruzar la calle sin tener miedo, ¿verdad? Esta crisis institucional aunada a la crisis financiera internacional debe preocupar a los nicaragüenses, asegura el también ex ministro de Economía. Esta crisis, lo que vamos aprendiendo a diario, es que está siendo más profunda y que va a ser más prolongada que lo que pensábamos días atrás. Otro problema es el posible retiro de la cooperación internacional. Arana señala que esta ronda los 600 millones de dólares, sin incluir los más de 350 millones de dólares ejecutados según el Banco Central de Nicaragua. Vemos los recursos provenientes de la cooperación venezolana disminuyéndose. Y por otro lado, el potencial existe y es real, y lo debemos de tener en consideración, que puede ser que la cooperación tome decisiones acerca de Nicaragua por la crisis de gobernabilidad que percibe. Ese ha sido un tema de agenda duro, es decir, que Nicaragua ha venido negociando a lo largo de años. Y hemos visto países ya retirarse de Nicaragua, precisamente cuestionando la falta de compromisos con la institucionalidad. Mario Arana estima que la inflación para el próximo año podría ser de aproximadamente 14%. Nicaragua se ubica en la posición 113 en Latinoamérica en el nivel de competitividad, el último en comparación con respecto a los países centroamericanos. La competitividad es el conjunto de instituciones políticas y acciones que conducen a que haya una mayor productividad en el país. En ella tampoco hay un desarrollo, y eso tendrá repercusiones negativas. Informó Luis Carlos Pérez en 11 Noticias.